Los fanáticos han extrañado a Rihanna últimamente. Primero, no asistió a los premios Grammy de este año y su tan esperado álbum R9 aún no ha sido lanzado. Mientras todos esperamos su música nueva, Riri ha estado ocupada construyendo un imperio con su marca Fenty e incluso comprando algunas propiedades inmobiliarias nuevas en Los Ángeles. Los informes muestran que recientemente la cantante compró una mansión de 13.8 millones de dólares en Beverly Hills y esto está lejos de ser su única propiedad en el área. Rihanna también es dueña de una propiedad en Hollywood Hills que alquila un penthouse de lujo en Century City que ha sido su residencia principal y un condominio en Wilshire Corridor. En este video veremos algunas de las propiedades de Riri, incluida la más nueva. Así es que prepárense que este video va a estar muy bueno. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y bienvenidos a otro video de House Tour. El día de hoy recorreremos las propiedades de una de mis estrellas favoritas, Rihanna. Y aunque ya había hecho un video hablando de sus propiedades inmobiliarias, la mujer se ha hecho de varias desde entonces y creo que es justo que actualicemos el video. Espero que les guste, informe y entretenga, si es así, ya saben como hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Robin Rihanna Fenty es una cantante, actriz y empresaria que nació en St. Michael's y se creó en Bridgetown Barbados antes de ser descubierta por el productor discográfico Evan Rogers. La invitó a los Estados Unidos para grabar algunos demos y firmó con Def Jam en 2005. No pasó mucho tiempo antes de que Rihanna se convirtiera en una estrella considerando que sus dos primeros álbumes ya eran grandes éxitos. A lo largo de los años, Riri continuó haciendo música, lo que resultó en más álbumes en las listas de éxitos e incluso en múltiples premios Grammy. Con más de 250 millones de discos en todo el mundo y colaboraciones exitosas con artistas como Drake, Eminem y más, Rihanna es considerada una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos. Aparte de su carrera musical es conocida por ser emprendedora, por su participación en la industria de la moda y por las causas humanitarias que apoya. Si bien el próximo álbum de Riri, R9, ha estado en proceso durante años y aún no se ha lanzado, la cantante ha estado muy ocupada. En este punto, su línea de cosméticos Fenty Beauty se ha disparado en las ventas y su marca de lencería Savage de Fenty supuestamente está valorada en mil millones de dólares. De hecho, desde 2019 Rihanna es considerada la intérprete femenina más rica, acumulando un patrimonio neto de alrededor de 600 millones de dólares. Y con un patrimonio neto como ese puede comprarse lo que quiera. Así es que ya, hablemos de sus propiedades inmobiliarias. En 2017 Rihanna compró una mansión de estilo mediterráneo en Hollywood Hills por 6.8 millones de dólares. Pero solo un año después puso a la venta la impresionante propiedad por más de un millón de dólares más. En 2018 un intruso desactivó el sistema de seguridad de la casa e irrumpió y aunque Riri no estaba ahí en ese momento, el intruso pudo pasar el rato adentro, cargar su teléfono y hasta pasar la noche. Esto por supuesto que fue suficiente para asustar a la cantante y hacer que se mudara. Y como no tuvo suerte vendiéndola, en 2019 Rihanna decidió alquilar la propiedad de lujo por 35 mil dólares al mes y hasta la fecha eso es algo que sigue haciendo. Ubicada detrás de las puertas y escondida detrás de los árboles, la propiedad de más de 660 metros cuadrados, se distribuye en una casa principal de tres pisos y una casa de huéspedes separada sobre un garage separado. Los interiores de la casa son relajados pero súper sofisticados y ofrecen toques de glamour en todas partes. Hay 6 recámaras, 8 baños y acabados de 5 estrellas, así como una entrada espaciosa con una escalera inspirada en art deco. Las salas de estar y el comedor son grandes, el comedor tiene una chimenea y la sala de estar tiene vigas de madera con retroiluminación LED. La cocina de alta gama tiene gabinetes obscuros y encimeras grises que caen en cascadas sobre la enorme isla. Esta sala se abre a la acogedora sala familiar y otras habitaciones en este piso incluyen una sala de juegos, un gimnasio y una sala de cine profesional con asientos escalonados. La casa principal ofrece cuatro habitaciones con baño y una suite principal digna de una celebridad, la cual por supuesto solía ser la habitación de Riri. El dormitorio tiene una chimenea, baño privado, sala de estar y puertas con adornos de acero que conducen a un balcón privado que rodea la habitación. En el exterior, entre la casa principal y la casa de huéspedes, hay un espacio estilo patio con comedor y terraza para descansar junto a un jacuzzi y una piscina de bordo infinito. En noticias recientes, Rihanna acaba de comprar una nueva mansión por $13.8 millones y está ubicada en un elegante callejón sin salida en las montañas sobre Beverly Hills. Entre sus nuevos vecinos hay leyendas como Paul McCartney y solo unas puertas más abajo hay una lujosa propiedad que Shakira llamó hogar durante algunos años y que durante la pandemia alquiló Madonna. La casa está en una pendiente empinada con vista al cañón Coldwater y el interior abarca más de 700 metros cuadrados de espacio con cinco recámaras y siete baños. Si bien se construyó en la década de 1930, el propietario de toda la vida vendió la anticuada casa al empresario Daniel Starr en 2016. Starr gastó millones para derribar y reconstruir completamente toda la casa y la propiedad de Rihanna está como nueva. Escondidas detrás de las puertas y los setos altos, hay unas escaleras curvas que nos llevan a la casa donde el exterior moderno ahora presenta pintura blanca con un techo y molduras de metal negro. El interior se asemeja al diseño de una casa de campo moderna con pisos de madera de roble blanco francés y un diseño abierto. Hay una puerta de vidrio que se abre a la entrada donde hay una escultura de un toro negro gigante y esta área da al centro de la casa donde hay un patio al aire libre con terraza, piscina, jacuzzi y hoguera. La mayor parte del nivel inferior de la casa rodea este patio al que se accede a través de paredes de vidrio deslizantes. Una de las áreas de Starr tiene paredes blancas y una chimenea de mármol del piso al techo. Y otra área de Starr también con chimenea está decorada con tonos de gris desde las paredes hasta las estanterías pasando por la barra de mármol con fregadero. La nueva cocina de Riri tiene mucho espacio para cocinar o simplemente para estar, es superluminosa y ventilada y cuenta con herrajes dorados, dos islas de mármol blanco y acceso a otra terraza. Sin mencionar que también tiene un acogedor rincón para desayunar que además es glamuroso con sus asientos de cuero negro. La suite principal tiene vibras de vacaciones y parece sacada de un resort. Tiene un armario personalizado con gabinetes negros y el baño privado estilo spa se abre a una terraza al aire libre. También en el nivel superior de la nueva casa de Riri encontrarán un gimnasio en casa con una pared de ventanas que dan al patio central. La propiedad de medio acre de la cantante está en una pendiente con vista al cañón. Pero el patio fue una forma creativa de aprovechar al máximo el espacio. Debido a su posición en la colina toda la propiedad está rodeada por muros altos que le agregan seguridad extra a la propiedad. Algo que es ideal para una celebridad especialmente para Rihanna. Supongo que esto fue un punto importante para ella a la hora de elegir casa. Sobre todo después de ese incidente con el intruso. Desde 2014 Riri también ha sido propietaria de un hermoso penthouse en The Century, un condominio slash rascacielos de 42 pisos en Century City en Los Ángeles. Esta área está en el lado oeste al sur de Santa Mónica Boulevard, a unos 16 kilómetros del centro de Los Ángeles. Los residentes de la torre diseñada por Robert A.M. Stern a menudo han visto a la cantante yendo y viniendo en el edificio. Y según varias fuentes Rihanna ha estado usando este impresionante penthouse como su residencia principal. Buscó esta propiedad por motivos de seguridad después de lo que pasó con el intruso que durmió en su casa ya que hay ascensores privados y lo que se describe como tres capas de seguridad anti paparazzi. Aparte de esas características, The Century también es famoso por su servicio de ballet las 24 horas y su piscina de lujo de más de 20 metros con cabañas privadas. Se dice que la unidad de Riri cuenta con tres recámaras y cuatro baños y le costó 5.45 millones de dólares, el cual no es un precio sorprendente considerando que celebridades como Matthew Perry y Paula Abdul también han llamado hogar a este edificio. O sea, sí, este es un edificio catalogado como de primera clase o algo así. The Century cuenta con 140 unidades y otras razones por las que vivir aquí sale tan caro es por las comodidades que incluye como una sala de cine, spa, bodega de vino, gimnasio, cuatro acres de jardines y más. Solo un año después Rihanna invirtió 925 mil dólares en otro condominio de 185 metros cuadrados en un edificio cercano a lo largo del Wiltshire Corridor. Y aunque no hay otros detalles de esta unidad disponibles, parece que está rentando este apartamento. Pero bueno, ahora que recorrimos su nueva mansión en Beverly Hills, su propiedad en Hollywood la cual alquila y el apartamento de Century City que fue su residencia principal por un tiempo, creo que podemos decir que Riri la está rompiendo. Porque aparte de estos y otro departamento que también tiene como inversión, no hay que olvidar que la cantante posee una lujosa propiedad en su tierra natal Barbados. Muy lejos de su modesto hogar de la infancia, aquí la opulente villa que compró por 22 millones de dólares se encuentra en el resort One Sandy Lane. La finca de Rihanna es una de las 8 del complejo de lujo y sirve como una casa de vacaciones perfecta para que la estrella se relaje y pase tiempo de calidad con su familia. Las características incluyen una escalera de caracol, piscina, gimnasio de última generación y acceso a la playa. Sin mencionar que hay personal para cuidar la propiedad en todo momento como un conserje las 24 horas y un chef privado disponible. Así es que después de ver las propiedades de Rihanna, díganme qué opinan. ¿Cuál es su favorita? A mí me encantó su nueva casa. Soy fan de que el jardín esté en el centro de la propiedad y que la suite principal tenga una terraza y las vistas al cañón. Y también me gustó la acogedora Case. O sea, yo me quedaría con esa casa sin problemas. ¿Ustedes? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y también díganme de quién o qué les gustaría que hablara en los próximos videos. Las posibilidades son infinitas porque las celebridades constantemente se están haciendo de más dinero, más lujos y por supuesto más fama. Voy a estar leyendo y contestando sus comentarios, pero por lo pronto yo me despido. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!